En medio del conflicto se inicia el tramo para pavimentar, la obra vial para pavimentar el tramo que unirá San Pedro de Comandillú con el departamento de Concepción. Hablamos de unos 150 kilómetros dividido en tres tramos. El tramo que registra un fuerte conflicto es la que está a cargo de la empresa Ecomipa. En esta parte los pobladores se movilizan y exigen el pago de indemnización a los frentistas. Son más de 300 personas quienes debieron cobrar ya sus indemnizaciones y según argumentan de que hay mucha mentira. Es por eso que hoy se movilizaron frente a la empresa constructora, no permiten el acceso a los trabajadores hasta que cada frentista cobre o pueda percibir la indemnización por esta obra vial. Vamos a escuchar a Antonio Masari, uno de los manifestantes en este lugar. Más de 300 afectados hoy, don Marco Anayteramo. Tres años más, yo ya pues hago el trabajo de fiscalización dentro de la colonia. ¿Por qué está tapando el país donde hay la liberación? Efectivamente, el Cota Latapé, la empresa Ecomipa, ahora es como orden de inicio de trabajo que hay a partir de 1 de julio. Porque la liberación de Franja, por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, el trabajo de indemnización a los mar. Por tiempo indefinido, la presencia del Ministro Rodolfo Cebolla. para el ministerio para el ministerio para el trabajo y personal porque la fiscalización para el trabajo porque la carpeta ya más un año más presenta para el pueblo y no cañe la carpeta no porque perder la carpeta y ya pues llegué nuevamente en forma de resistencia no permitimos ahí la empresa no permitimos ahí vamos a ir a la calle y medio y parte de los lados y al gobierno y al gobierno y la franja y la indemnización la obra es financiada por FOSEN y también esta mañana se reunieron representantes del ministerio de obras públicas como se llamen de la empresa en un ambiente bastante tenso con los manifestantes a raíz de esta movilización llegaron al lugar y vamos a escuchar lo que nos manifestaba también el ingeniero Hugo Maidana representante del ministerio de obras públicas y comunicaciones al respecto del reclamo de los sanpedranos se conformaron ya en la totalidad de las carpetas está en DBI se están haciendo las notificaciones de conformidades como ya le expliqué a la gente esto se está haciendo parcialmente porque es imposible hacerle todo a los 310 afectados que son en total de una vez entonces se está haciendo parcialmente yo les comenté a ellos que la empresa Comipa ya recibió un desembolso para el pago de indemnizaciones ya recibió también la orden de pago por parte de FOSEN de 20 carpetas en principio esta semana se estaría presentando más pero esto iría parcialmente hasta completar la totalidad es imposible pagar a todos de una vez porque las carpetas están siendo procesadas y se van analizando la parte documental la parte de avalúo la parte de las tasaciones y es un proceso que lleva su tiempo pero que a medida la empresa contratista ya tiene ya para ir pagando parcialmente a estos afectados ¿cuántos kilómetros le corresponden a este tramo a la empresa Ecomipa? Ecomipa tiene 50 kilómetros del tramo y en total tenemos 310 afectados ¡Gracias!